El director del despacho nacional de carga ingeniero Félix Estrada Rodríguez ofreció una actualización del comportamiento del sistema eléctrico nacional para esta jornada. A fin de conocer otros detalles, compartimos un fragmento de las declaraciones brindadas al periodista Sin Castillo en la revista Buenos Días. Ayer planificamos 200 megawatt afectación a horario del día. A partir de las 10 y 47 minutos de la mañana se comenzó a afectar el servicio. Se afectaron como planificamos 200 megawatt. La afectación del pico habíamos planificado alrededor de 390 megawatt. Fue 401 megawatt exactamente a las 10 y 30 minutos, que fue la hora pico de ayer, y se le estableció el servicio a las 2 y 23 minutos de la madrugada de hoy. Más o menos esa era la planificación que teníamos con relación a la afectación, o sea, se iba a afectar el servicio durante el día, alrededor de 200 megawatt, que fue lo que se afectó. Con relación a las unidades que ahora mismo se encuentran fuera del servicio, se mantiene la unidad número 1 de Santa Cruz por mantenimiento y la unidad número 3 de Renté por adhería. Se nos incorporó en la mañana de hoy la unidad número 2 de Santa Cruz, que se ha dado fuera del servicio el día de ayer, incorporamos hoy entonces 60 megawatt más a la disponibilidad del sistema en estos momentos. En el día de hoy estamos planificando no afectar el servicio durante el día. Vamos a pasar con reserva baja de operación, pero vamos a tratar de garantizar el servicio eléctrico durante el día. Se va a comenzar a afectar el servicio ya en el momento de entrada del pico, que eso es lo que está dando así los 390 megawatt, un valor muy aproximado a lo que sucedió ayer. Ayer, como les decía, fue 401 megawatt la afectación. Ayer, como les decía, fue 401 megawatt la afectación.